La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos, Jesús les dijo, ¿saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, hoy estamos celebrando al apóstol Santiago. Un apóstol es un testigo, alguien que se ha encontrado con el Señor. Pero aquí vemos algo importante, hermano o hermana, y es que el santo no nace, el santo se hace. Vemos que esta madre está pidiendo poder, porque tiene una mentalidad mundana, una mentalidad mal concebida del poder. Entonces está pidiendo uno de la derecha y uno de la izquierda, buscando puestos. Y también puede ser la tendencia que se ha dado, que se ha dado siempre, se da ahora y se da siempre, la intención de buscar poder, de buscar puestos. Los diferentes escenarios. Si nos mudamos en el mundo de la política, así es. Si nos mudamos al mundo de la economía, así es. Y si nos mudamos y vemos y viajamos al mundo eclesiástico, también así es. Ahí tendemos a buscar el poder. Y el Señor hoy nos hace un aclarando. El que quiera ser grande, que sea su servidor. O sea, el que es el grande, no ha venido para que le sirvan, sino a servir. Diciendo que el auténtico poder está en el servicio. Que el puesto que yo puedo ocupar en el lugar que sea, no es para que me reconozcan, no es para que me ensalcen, sino para servir. El auténtico poder es servicio. Eso lo aprendió Santiago y también es una oportunidad San Santiago. Y es una oportunidad para que también nosotros lo aprendamos de una vez y por todo. El auténtico poder no está en el puesto. Si ocupamos un puesto, no es para tener honores, sino para servir. Porque Jesús siendo el grande, se hizo el servidor. El que quiera ser grande, que sea su servidor. Señor, hoy nos encomendamos delante de tu presencia por intervención del apóstol Santiago. Y te pedimos que tengamos esa conversión que Él tuvo de querer anhelar, puesto a pasar a el servicio. Que veamos la posición no como un lujo, sino como una oportunidad para servir. Amén y Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Amén.